¿Llegaste a casa y te agarró el hambre? ¿No hay nada en la nevera? Es hora de pedir comida. Llamar por teléfono es cosa del pasado. Ahora es mucho más fácil pedir tu comida a domicilio. Cientos de restaurantes en una sola aplicación. Tu comida favorita en un solo clic. Tu entrega rápida y sin complicaciones. ¿Tienes hambre? Descarga nuestra aplicación. Pide tu comida en línea y come ya. ¡Gracias!